Muy buenos días, muchísimas gracias. Hoy hemos tenido reunión de la dirección de los socialistas marileños de la Comisión Ejecutiva Permanente y hemos abordado algunas cuestiones de especial importancia y de especial interés. En primer lugar, respecto a alguna información que hoy ha aparecido en un medio de comunicación internacional acerca del desviotaje en la Comunidad de Madrid. Y, desde luego, yo creo que ya nadie duda que se ha producido ese espionaje en el seno del gobierno autonómico. Ya nadie duda de quiénes eran los espías al servicio del gobierno autonómico. Y lo que queremos formular, y las preguntas que nos formulábamos a la dirección socialista hoy, son dos preguntas. Una, ¿por qué el señor Gamón sigue cobrando 90.000 euros al año? Es, todos los indicios indican que es, presuntamente, uno de los responsables de haber realizado ese espionaje y no tiene absolutamente ninguna tarea asignada en este momento en el seno de la administración autonómica. ¿Qué se está pagando? ¿De silencio? ¿Algún favor? Segunda pregunta que nos formulamos los socialistas marileños. ¿De dónde se ha pagado el espionaje en la Comunidad de Madrid? ¿Hemos sido los madrileños los que hemos financiado las tramas, las gestapillos y las historietas de espionaje en el seno del gobierno para que se expiden unos a otros en el seno del Partido Popular? Pero hoy lo que más hemos debatido en profundidad en esta Comisión Ejecutiva es, en referencia al caso de corrección más importante que haya habido nunca en la historia de la nuestra comunidad, sino probablemente en la historia de la democracia en nuestro país. que tiene que ver con el listado de los nuevos 45 personas que vamos a solicitar la imputación de los órganos judiciales. Se han analizado al menos 367 expedientes que constan en el sumario. Hay más casos, pero en algunos de ellos ni siquiera hay un expediente, sino solamente pagos que se han ejecutado por caja, se le ha realizado ningún expediente previo. Nosotros hasta este momento hemos analizado 367 expedientes. Vamos a seguir investigando y analizando más datos a partir de todo el sumario abierto, el caso guste, pero en este momento vamos a solicitar la imputación de 45 nuevas personas en este proceso. Personas que habrían realizado algunas irregularidades. Hemos buscado expedientes infectados, hemos buscado expedientes que cumpliesen cuatro requisitos. Hemos sido muy estrictos en este sentido. No hemos solicitado la imputación de otras personas que a lo mejor tienen también responsabilidades policiales, pero hemos sido las que son absolutamente claras y cumplen los siguientes cuatro requisitos. Primero expedientes que corresponden a un mismo acto. En algunos casos se ha pagado varias veces la misma actividad. Facturas expedidas por la empresa con número correlativo, facturas expedidas por la empresa en la misma o en fecha muy próxima y tramitadas en igual fecha y explicadas en sus memorias de forma prácticamente. Son los cuatro requisitos que cumplen cada una de las personas de las que vamos a solicitar la imputación. Los delitos que vamos a perseguir con la petición son de privatización y negociaciones prohibidas a funcionarios. ¿Alguna precisión? ¿No ha acabado nuestra investigación? ¿Va a haber más nombres? ¿Va a haber más investigación que les vamos a ir poniendo de manifiesto a ustedes para que lo transmitan al conjunto de la ciudadanía madrileña? Porque hay muchas cosas por conectar y muchas cosas por aclarar. Estas empresas, Isicomfe, Sociedad de Estado, Salud de Madrid, Diseño Asimétrico, Usambete, Dantam Consulting, son las que organizaban los actos del Partido Popular en Madrid a través de Fundescan. Y tenemos serias sospechas y estos son ya más que serios indicios de que ha habido una presunta financiación irregular utilizando el dinero de los madrileños. El señor Gamol, sus 90.000 euros al año, nos vemos que la financiera es peoraje, mucho dinero en esta trama de corrupción que ha salido el dinero de los madrileños. Nuestra pregunta es, ¿Quién va a devolver a los madrileños el dinero que presuntamente se les salvó? Y por último, lo que quiero hacerles es ustedes un anuncio. Si se admite esta solicitud de imputación de estas 45 personas, si es admitida por los órganos judiciales correspondientes, solicitaremos la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay otras cuestiones que hemos abordado hoy en la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional. Algunas tienen que ver con, también hoy han salido algunos medios de comunicación, la situación de la sanidad de los hospitales en la Comunidad de Madrid. Evidentemente, se trata de manifiesto algo que se ha denunciado desde el Partido Socialista permanentemente. Nos provee absolutamente grave que se haya producido la quiebra de una de las empresas adjudicatarias del hospital de Vallecas. Por cierto, el hospital infantil de honor, cuyo coste por cama duplica, por ejemplo, al Nereo de Mareño. En este cuenta, un hospital en el que los maileños pagamos el doble por una cama, que es un hospital público con una serie de duro en Mareño, y en ese hospital ha quebrado una de las empresas. ¿Puedo asegurarnos la Presidenta de la Comunidad de Madrid que no se van a producir más quiebras de otras empresas que son adjudicatarias de nuevos hospitales en la región? ¿Si se producen más quiebras, ¿qué va a hacer el Gobierno autonómico para que no se ponga en riesgo la prestación de servicio a los ciudadanos? Otro importante medio de comunicación hoy denunciaba un problema o informaba de un problema, mejor dicho, de errores del sistema informático implantado en aras de esa carrera que está llevando contra la ley. Porque hemos anunciado que cuando se apruebe los reglamentos en el Consejo de Gobierno recurriremos en los tribunales del Concepción Administrativo para poner en marcha la ley de la diámpica. Lo que creo que ha quebrado. Que ha quebrado porque es un sistema que no está aprobado, un sistema que se ha improvisado, que es un sistema informático que además ha dado la espalda a la opinión de los profesionales y que es una monstra más de mala gestión. Pero es que además hay un problema diferente. Nuevamente, falta de transparencia en la adjudicación del programa para la empresa esta casa. Falta de transparencia ha sido comprado a una multinacional especializada en el tratamiento de datos para la industria farmacéutica. Industria farmacéutica que como ustedes saben siempre está habida de intentar incluir en la prescripción que realicen los facultativos. hay una crisis institucional tremenda en la comunidad de datos. Hay un gobierno autonómico manchado, inmerso y corrupción. Un gobierno corrupto no piensa gobernar. Un gobierno corrupto solo piensa en propaganda y solo piensa en quién va a cobrar esas campañas de propaganda. Por cierto, y termino mi intervención en la rueda de prensa con algún dato en materia educativa. El bilingüismo en nuestra región llega al 8% de los alumnos de educación privada. Hay un 92% de alumnos que no reciben enseñanza bilingüe. Después de 7 años de anuncia por un platillo por hacer el gobierno autonómico. El año que viene recibirá la enseñanza bilingüe el 1,5% de los alumnos de educación secundaria. Pues bien, les voy a dar a ustedes un dato. La campaña de propaganda que ha iniciado la Consejería de Educación para anunciar que hay programa de bilingüismo en las escuelas públicas alcanza la cifra total de 2 millones de euros. 1.800.000 euros por un lado y 200.000 euros en otra campaña adicional. ¿Saben ustedes el 10% del total de inversión en bilingüismo que nos representa? Salga hasta la publicidad el 20% del total de fondos asignados al bilingüismo en nuestra región. Que salgan los ciudadanos y propias conclusiones. que salga hasta la publicidad de la ciudad. ¡Gracias!